El Cabañas Zamora de Solor está situado en San Pedro de Atacama, a 5 kilómetros de la calle Caracoles y la estación de autobuses. Ofrece jardín y alojamientos independientes de estilo rústico. Los bungalows del Cabañas Zamora de Solor disponen de cocina, baño privado, zona de estar y terraza. El Cabañas Zamora de Solor cuenta con aparcamiento privado gratuito. Se encuentra a 6 minutos en coche de la plaza principal y la zona comercial. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com